Bueno y el ministro de Interior y Policía descartó que en el país exista un plan para desestabilizar el gobierno tal y como lo denunció el embajador dominicano en Roma, Víctor Grimaldi. Francisco Medrano nos dice que dirigentes políticos de oposición consideran que con ese planteamiento Grimaldi lo que procura es distraer la atención a temas como los pagos del gobierno a las empresas de Lloado Santana. El dirigente perremeísta Nelson Arroyo afirma que el embajador Grimaldi usa el tema de la soberanía por entender que este genera gran sentimiento entre los ciudadanos. Ese pronunciamiento de Grimaldi lógicamente persigue sacar de la palestra pública el tema de los pagos hechos por el gobierno a Lloado Santana y Mónica Mora. Uno lamenta que se tome un tema tan serio como el tema de la soberanía del país. Tras conocerse las versiones ofrecidas por el Ministerio de Interior y Policía y del director del Departamento Nacional de Investigaciones, el abogado Vinicio Castillo afirma que este tema trae tranquilidad. Eso es una noticia muy tranquilizadora para la nación. Obviamente él lo plantea y yo creo eso de que hay sectores en el país que siempre han acariciado la posibilidad de que se produzca una desestabilización. Pero dentro de los rangos diríamos normales de la política dominicana. No lo creo que esté tan mal ni que exista ningún riesgo de que puedan extrapolarse las situaciones que estamos viviendo en Nicaragua o en Venezuela. El país goza de una estabilidad económica que evidentemente con sus dificultades pero que el pueblo está viendo una correcta administración de los fondos públicos. José Ramón Fadul, ministro del Interior, afirmó que al gobierno no le preocupa la advertencia de planes de desestabilizar el orden constitucional por considerar que esto no se corresponde con la verdad. Aquí hay reclamaciones, hay reivindicaciones sociales que sectores piden como es normal en todo régimen democrático pero aquí no hay ningún tipo de condiciones ni tampoco tenemos ningún tipo de información como organismos de inteligencia nuestro de que eso puede ocurrir. Los organismos de seguridad del estado revelaron que no tienen información de propósitos que procuren romper el orden democrático del país. Francisco Medrano, CDN